La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenos días Gilata Frodo, buenos días a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, gracias por dejarnos ingresar a los hogares en esta jornada de martes, venimos con todo Venimos cargadísimos, zumbo hacia el Wilcacuti Vamos a estar hablando, viene el representante de la Universidad Pública del Alto de nuestra Universidad Gilata, vamos a estar hablando de un encuentro llamado Demetrio Marca Marca, este gran maestro que ha trascendido y por supuesto le están haciendo homenaje también a través de estos encuentros También tenemos la presencia, hoy están mirando universidades, tanto la UPEA y tenemos también la UMSA con su casera, con la casera de derecho en su programa de derecho de los pueblos indígenas, también con otra actividad Exactamente, también estaremos viajando a los diferentes lugares, ahora queremos compartir acerca de la medicina tradicional Entonces vámonos rápidamente hasta el lugar de los yungas, allá cerca a Tocaña para hablar acerca de las plantas de lugar y medicina tradicional Les voy a presentar al compadre Lucio Cutili, él es médico tradicional, trabaja con medicina ancestral Compadre, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes comadre, bienvenido a nuestra comunidad, a nuestro subcentral 9 de abril, a nuestro subcentral 2 de julio, Chairo Yo vengo a representar desde el subcentral 2 de julio, Chairo para exponer nuestras plantas medicinales Lo que expongo más es la miel que produce nuestra abejita, que siempre estoy comercializando en La Paz También expongo propóleo, de la misma miel sale, digo de la misma colmena sale este propóleo, donde estamos vendiendo para COVID-19 El costo es de 20 bolivianos ¿Y la miel compadre? Está el kilo, en este envasito un kilo entra y eso está 50 bolivianos, en esto está 3 kilos Entonces, si ustedes desean, los envaso y se llevan, ¿no? Porque para volver a llevar está así todavía, que en esto se nos puede quebrar la botellita A ver, entonces, y tenemos plantas que, la abejita que cosecha, esto es una planta que tiene resina Ya muchos conocen de aquí del sector, que esto se llama matapal, así nosotros conocemos, nombre comunitario Pero nombre científico es otro, ¿no? Y donde una abejita llega aquí, le muerde a la guía, más que todo Y cosecha en sus patitas, traslada a la colmena Y nosotros tenemos una trampera en la colmena, ahí deposita su propóleo Entonces, cuando ya cosechamos, ya sale un procesado propóleo, o sea, el líquido ya, ¿no? Sí, pues también por este lado estamos con el compadre de medicina interna Compadre, ¿cuál es su nombre? La medicina científica Sí, bueno, mi nombre es Eric de la Torre, yo soy interno del Centro de Salud de Pacayo, justamente del Cantón Pacayo Y vengo igual a esta feria de medicina tradicional, a la cual yo vengo a exponer otra parte de la medicina tradicional Y justamente para enlazarla, ¿no? Con la que es nuestra medicina científica En este caso, vamos a hablar de la hoja de coca La hoja de coca es una hoja milenaria, nosotros, como bolivianos, los hermanos peruanos, ecuatorianos También tienen parte de la herencia, pero es cierto que la hoja de coca tiene muchos usos Nosotros conocemos unos cuantos y solamente vamos al borde, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, nos ayuda con el hambre, nos ayuda con las fuerzas Pero es cierto que también tiene otros usos que ya van más a lo ilícito Y en los otros países estos usos están eclipsando lo que significa para nosotros la hoja de coca Como herencia boliviana, como herencia de los antepasados Entonces, lo que yo vengo a decirles es Todo ese enlace que tenemos con la medicina científica occidental Porque la hoja de coca, de hecho, tiene muchos usos Uno de ellos es para la diabetes Por ejemplo, en la diabetes nosotros vamos a ver que la hoja de coca Disminuye los niveles de azúcar en la sangre Y permite a la vez que personas que sufren esta terrible enfermedad Puedan manejarla de una forma mucho más natural Y no a través de medicinas que puedan causarles efectos secundarios Eso es principalmente lo que yo estoy haciendo aquí Tal vez exponer esta parte, el enlace que tiene con la medicina occidental